¿Cómo estás Luisito? ¿Cómo andás? Gracias por atenderme. Mira, ahí le di al oyente los nombres y no me acuerdo de la otra compañera que es de San Juan. De San Juan, Emilia Palacio Flores. Emilia Palacio Flores. Hola Emilia, buenas tardes, mucho gusto, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por el espacio. Bien, Emilia, estoy acá y Graciela también estoy con Cristian Taborda. Bueno, hablemos por esta lucha que tenemos por los hijos impedidos, los hijos que el otro padre no lo deja ver, mintiendo, tomando al hijo como objeto, como posesión. Bueno, a ver, yo tengo la voz de ustedes, señoritas. Tristemente, Graciela, Graciela, Graciela vos que estás más cerca. Dale. No, no, la verdad que la lucha esta es una lucha desigual contra un poder judicial perverso y la vamos a llevar adelante hasta... La idea es que no quede ningún niño en pedido de contacto con los familiares. Yo la hago desde... Yo vivo en Moreno, o sea, la hago desde Buenos Aires. Emilia está en San Juan y la llevo a cabo desde San Juan y estamos en contacto permanente, igual que con otras organizaciones. Hoy salió por otra radio Adrián de Infancia Compartida y somos muchísimas organizaciones que luchamos por esta desgracia porque ya, la verdad, cuando entra en la casa de uno es como una enfermedad, ¿no? Nos desbasta de una manera terrible, pero terrible. ¿Y qué puedo contarles que uno no haya vivido, no? Emi, ¿qué opinás? Sí, yo lo que iba a acotar al principio es que tristemente va en crecimiento esta problemática. Cada vez somos más. Creo que a vos, Graciela, particularmente te pasó como a mí, que iniciamos una página pensando que íbamos a contar algo revolucionario y nos encontramos con que estaba minado el país de esta problemática y con un caso más grave que otro. La verdad es que no hay un lineamiento de trabajo de los juzgados, no hay un seguimiento de los casos. Los chicos son vulnerados totalmente. Quedan a merced de un poder judicial que tiene unos tiempos procesales eternos. A veces en las disputas los chicos terminan en hogares, a veces los chicos terminan en adopción, porque a nosotros nos ha pasado acá en San Juan mucho eso. Hay muchas casas de niños que los han repartido, no solamente aquí en la provincia, sino en todo el país. Porque, bueno, no se pueden poner de acuerdo los padres, los dan en adopción, siendo que los chicos tienen familia, o sea, tienen hermanos, tienen primos, tienen tíos, abuelos, y la verdad es que estamos mutilando infancias, como siempre lo hablamos con Graciela. A ver, Emilia, ¿y por qué se lo dan? Si no hay una ley de abrigo, no lo piden los primos, los sobrinos, ¿por qué se lo dan a gente que no son de la familia? Nosotros, mayormente pasa con familias que son de escasos recursos, o con personas que prácticamente no tienen ningún profesional que los asista, personas que no entienden muy bien de la temática. Nosotras con Graciela siempre decimos que nos hemos vuelto casi abogadas, nos falta el título porque caminamos tribunales y escuchamos gente y leemos, y tenemos que estar instruidas todo el tiempo para poder, justamente, poder sobrellevar esta problemática y poder asesorar y contener a la gente, porque a nosotras nos ha pasado que nosotros en el momento en el que sufrimos este flagelo no teníamos nadie que nos contuviese de esta manera. También hay muchos papás que terminan suicidándose, muchas mamás que terminan con depresiones enormes, que son irrecuperables a veces. Los juzgados no te dan mayor explicación. Si vos me preguntaras por qué pasa esto, y la verdad es que no lo tienen en cuenta, simplemente no lo tienen en cuenta. A mí me pasó el año pasado, cerca de las fiestas, que se comunicó una mamá conmigo y a su hija de 13 años la habían dado en adopción a Buenos Aires. Era la más chica de sus cinco hijos y sus hijas todas casadas, era la más chica que le quedaba, y bueno, esta chica como toda adolescente con la chabeldía que se iba de la casa, que se iba de la casa, entonces la madre hace la denuncia porque se va de la casa y directamente nunca la sustituyen a su hogar, queda en un hogar y la dan en adopción a Buenos Aires, impidiéndole todo tipo de vínculo, porque justamente la etapa que correspondía que siguiera era la de adaptarse a su nueva familia. ¿Pero qué se puede adaptar a una chica que tiene 13 años y que sabe que su familia, sus hermanas, su mamá están vivos y están acá? Entonces nos resulta una locura. Y Pablo, lo que pasa es que no hay programas realmente, aún con la ley de abrigo, tampoco se cumple como está escrita y redactada. O sea, uno cree que la ley de abrigo, y de eso la verdad que puedo hablar un montón porque he padecido dos veces un abrigo, la realidad es que el niño tiene un abogado y ese abogado debe preocuparse por el menor, el abogado jamás se preocupa por el menor, son excepcionales los abogados que sí se preocupan por el menor. Y la misma justicia, en nombre de los asistentes sociales o de las psicólogas que deberían preguntar a menos de una semana que un niño esté en abrigo, esté con un familiar o con alguien conocido, y cómo está, no se ocupa. O sea, se puso ese chico en un lugar y se olvidó. ¿Se entiende? Entonces es una ley de abrigo injusta también. Pero yo creo que es porque los jugadores o no tienen gente capacitada y especializada en familia o no tienen empatía por el niño. La verdad, después de conocer tantos casos, no sabemos exactamente a qué se debe. Porque todavía mal hablar mal de la justicia o de la gente que esgrime la justicia. Igual hay casos que se resuelven, ¿no, Emilia? Bien. Hay casos que se resuelven. Nosotros hemos tenido dos casos. Pero bueno, el primer... Nosotros empezamos hace ocho meses con la página para contar la historia de mi marido y lo hicimos en conjunto con un papá que también había salido a los medios por un problema similar, que estuvo en los medios nacionales también. Un muchacho que es fotógrafo, Sebastián Illanes, que fue acusado falsamente de abusar de su hija. Durante esta acusación, lógicamente, a él le prohíben acercarse a sus dos hijos. Tiene una nena y un varón. El varón es un poco más grande. La nena tenía cuatro, el varón tenía ocho. Durante lo que dura el proceso, le impiden que se acerque. De todas maneras, él demuestra, porque tuvo que darse la maña para poder filmar y grabar los maltratos que sufría por parte de la progenitora de sus hijos. Y cómo los maltrataba a los niños también, porque esto era lo fuerte. Estuvo en varios programas de Canal 13, TLC, pasaron los videos. A él lo sobreceden de esta denuncia y automáticamente le hace una denuncia a la exmujer por abusar del varón. La justicia desestima esta denuncia y le hace una denuncia por violencia de género, diciendo que se la había cruzado en la calle y le había pegado una cachetada. Entonces, es como también un sinfín de denuncias que cuando hay mala voluntad del otro lado, y es lo que siempre hago hincapié, es que la justicia no pone un límite, no pone un freno. Se sigue repitiendo y se sigue dando. Y la verdad es que es bastante preocupante porque los que quedan en el medio son los niños. Vos fíjate cómo actúa la justicia, que cuando a Sebastián le dan a sus dos hijos en cuidados, le dan los cuidados de sus chicos, se los entregaron ni siquiera con sus DNI. Y se los entregaron en el mes de diciembre, sabiendo que venían las fiestas, la feria y demás. Y esos chicos se enfermaron, no tenían DNI, nadie los atendía. O sea que es como que el juez cumplió entregándole el cuidado al padre, después de que el padre pudo demostrar su inocencia grabando o mostrando una prueba en video. Que gracias a Dios se la consideraron, porque tampoco es un hecho de que vos presentas algo y te lo consideras. Claro, claro, exacto, exacto. Y bueno, y quedaron los niños con un trámite a medio hacer. Se los dieron, pero se los dieron como NN porque no tenían documentación. Tuvimos que hacer toda la documentación de los chicos nueva. Y bueno, y con el tema de los abrigos, como te dice Graciela, los abrigos tienen un plazo. Y Graciela, esto te puede hablar mejor que yo porque lo ha vivido en primera persona. Los abrigos tienen un plazo, pero superan ampliamente el tiempo estipulado por ley. Sí, sí, superan. Y lo terrible es que la persona quien debe legalizar el abrigo, o sea quien debe estar permanentemente monitoreando que sea legal, es la jueza de familia, o juez de familia. Y en nuestro caso, como ya dijo Emilia, un abrigo dura 180 días, que es lo legal, la carga máxima, digamos. En nuestro caso, el primer abrigo duró 452 días y porque nosotros hicimos y movimos todos los cables, siempre ilegales, ¿eh? Yo hice una carta a Niñez, a la directora de Niñez, a la directora de Desarrollo de Moreno, a la intendente en ese momento. Y bueno, me escucharon, me llamaron inmediatamente y gracias a ella, a la doctora Sonia Isar en su momento, pudimos destrabar y hacerle notar a la doctora en ese momento, que había jugado uno, que había un niño que tenía que estar 180 días al cuidado de la tía para solucionar el problema que no existía, porque con mi nieto no tendría que haber, la verdad, caído jamás en un abrigo, porque su papá hacía tres años que no vivía con su mamá, y su papá podía tranquilamente tenerlo sin necesidad de abrigarlo porque era su papá, pero bueno, duró 452 días. Y lo peor y terrible con lo que nos encontramos siempre es con que no tenemos a quién recurrir. O sea, uno entra en el juzgado y la verdad, lo que digo yo siempre, uno tendría que entrar confiado, tranquilo, con la total convicción de que allí va a encontrar justicia. Y cuando va una vez, presenta los escritos, bárbaro, dos, bárbaro, la tercera más o menos, después de la cuarta uno va con un paraguas o con un escudo pensando, ¿y ahora con qué me van a salir? Y es muy triste porque lo que nosotros reclutamos es que no estamos en la lucha por nosotros, nosotros somos adultos y honestamente uno lo puede manejar. Nosotros defendemos niños, ¿entiendes? Siempre estamos defendiendo niños, absolutamente. El derecho que tienen ellos ponemos siempre por bandera la 26061, que es la Convención de los Derechos de Niños. Tiene más de 30 años esa ley y parece como que hay gente que no la conoce o que le pone el punto y la coma donde no debería estar. Entonces, es tal la impotencia que esto genera y la tristeza y tantas cosas juntas, ¿no? Yo creo que hoy puedo decir que estamos un paso más adelantado, mi nieto está con mi hijo desde el 27 de julio, pero todavía nos falta, nos falta, nos falta. Pero estamos, digamos, en un oasis. Tenemos otro camino para ayudar. El tema debe ser que los jueces a veces se quieren asegurar tanto que no determinan nada, ¿no? Puede ser eso, a veces la trama o los secretarios, o prejuzgamiento, o el feminismo, o no sé, ¿qué podría ser? Yo, viste, que a veces yo tengo una teoría de que nosotros, no lo dicen conspiranoicos, pero en realidad nosotros, como yo, como consultor psicológico, pienso todo, como que el chico a la larga va a ser una carga, entonces nadie va a querer tener familia, porque cualquiera de los dos padres puede hacer cualquier denuncia, la justicia va a depender un montón y dice, bueno, no tengamos chicos. Bueno, en Francia pasa eso, tienen perros. ¿Entendés? Pero de última, yo digo, si vos tenés un perro, está ok, vos decidiste no tener el niño, y me parece bien, si vas a traer a alguien para no tenerlo bien o con inseguridades, me parece lógico que no lo tengas. A lo que yo apunto es, ¿por qué nuestra justicia no está preparada para lidiar con estos temas? O sea, vos me decís, ¿por qué los juzgados o por qué los jueces o jueces no toman determinación? Yo te lo diría, a veces no saben, ¿no? O sea, o leen las últimas cuatro citas del expediente y con eso ya está. Otras veces toman mal las medidas o tienen un equipo técnico que nos ha pasado a nosotros. Una de las personas tenía con el enfermo como un tema de piel, digo yo, no sé por qué, no le caía bien. Entonces, cuando el informe ella presentaba, siempre era en deprimento de, hasta que, bueno, pudimos lograr que se valieran los informes de los psicólogos que atendían al enfermo, con una turicia, o sea, se contrató a una psicóloga que era perita. Entonces, siempre uno, desde el otro lado, tiene que estar reforzando, invirtiendo para demostrar lo que realmente uno es. En nuestro caso, por ejemplo... Hay una mujer, perdona, ¿no? Hay una mujer que el marido le pagó una asistencia psicológica, aparte del hijo, a la mujer también. ¿Eso también ayuda? Sí ayuda, Luis, o sea, hasta que vos lo pagues. Sí. Y hagas solamente... Yo lo pago, pero no me indiscuto, o sea, yo lo pago y respeto al profesional. Sí. Está perfecto, está bárbaro, o sea, todo lo que vos hagas en bien de esa criatura, y para que viva de la mejor manera posible con los dos papás, ¡genial! ¿Entendés? Lo que pasa es, a lo que yo me refiero es cuando hay alguien dentro del juzgado, que de pronto, no sé, no le gustó tu color de pelo, y justo esa persona es la que tiene que informar sobre vos. ¿Entendés? Si es tendencioso el que vos puedas revertir esa opinión, porque la jueza es un empleado que está para eso, y obviamente que lo tiene que escuchar. Hay veces hay juezas que dicen, bueno, me parece que voy a tener que cambiar a algunas personas, porque yo he hablado con alguna jueza, me parece que voy a tener que cambiar a algunas personas, porque... Pero me parece genial que lo reconozcan, Luis. Está... Las aplaudo, honestamente las aplaudo. El reconocer que tal persona no es idónea para estar en cargo. Está buenísimo. El tema es cuando no se dan cuenta y creen la pieza en tiza. ¿Entendés? Ahí es la historia. Sí, yo tengo tanto... Mira, con Cristian estábamos hablando acá del progresismo siempre, ¿no? Y de los derechos que realmente no se cuidan, ¿no, Cristian? Que vos siempre hablás de que hay la ley del aborto, la ley LGTB, la ley... Y no se cuida por ahí el hambre o la identidad de los chicos, ¿no? El cuidado de los menores, que es una cosa... El menor creo que debe tener... Está indefenso un menor. Pero el tema es que está indefenso, porque la justicia no lo defiende, no porque no esté la ley. Eso es lo que a uno más, cuando está en contacto, como nos tocó a Emilia y a mí y a todas las otras organizaciones, estar en contacto directo con papás, con mamás, con abuelas, con un montón de casos donde vos los vivís todos los días y cada tres minutos te está llamando alguien que te dice resulta que fui al juzgado, presenté el papel, pero no me lo tomaron porque, no sé, no tenía una coma y la abogada ahora no me lo puede corregir. ¿Y vos qué haces? Porque ese papá o esa mamá son tres días más. ¿Entendés? Y para alguien normal decir tres días, bueno, me compro un zapato hoy, no me va, bueno, en tres días voy y lo cambio. Pero un papá, tres días en un juzgado, le significa un montón de tiempo. De ansiedad, de miedo, de angustia. Exacto, y sin ver a esa criatura, sin saber cómo está, y todo eso te modifica el diario un montón, ¿entendés? Porque esa persona, obviamente que no está bien, está permanentemente en tensión, porque está pensando cómo está ese chico, si está bien, si no está bien, si... No, aparte ya sabe que no está bien con quien está, porque si hay una falsa denuncia... Siempre estamos hablando con la... que no haya un delito real, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, sí, vamos a despejar, despejarlo de eso, sí, sí, sí. A ver, Emilia... Sí. También, esta es una causa que se crea tanto en gente humilde como en gente con dinero también, ¿no? Totalmente, totalmente, y muchas veces, tomando, los escuchaba recién debatir sobre esto, y me parece que cuando vos decís, acá los niños nadie los cuida, y no solamente que no los cuidan o no los cuidamos, porque hay mucha gente que... yo también me hago cargo de lo mío, porque hasta el momento en el que yo empecé a trabajar en esta problemática, no pensé que realmente existía esta problemática. Exacto. Pero se les enseña a normalizar el tema de la violencia y de la falsa denuncia y de la mentira desde pequeños. Yo, si te pudiese dar un ejemplo de niños descuidados, te hablaría de la causa de mi marido, que fue por el que se inició la página, y la exmujer le ha hecho denuncia por abuso a él, y después le hizo otra denuncia por abuso a otra expareja, y es lo que yo le comentaba a Graciela, pensar que esos niños van a pasar dos veces por cámara GESEL, dos veces por médico legista, dos veces por este proceso tan horrible, porque no es deseable para nadie. Yo siempre hago la comparación de que si a las mujeres nos cuesta ir al ginecólogo nos da vergüenza, imagínate lo que es para una nena de tres años, o a los nueve, o a los diez, desnudarse frente a un médico legista y que la tenga que ver completa. No es una situación fácil de llevar, esto no hace miramientos de clases sociales, me parece que también la gente de los juzgados se olvida que son empleados nuestros, porque se tratan a veces con un desprecio y con una cuestión que no está buena. Nosotros hemos estado esperando un año un informe psicológico, y ahora la excusa antes eran las vacaciones de la psicóloga, el no predisponer mal a la madre, después fue que con el tema de las mesas de entrada virtual, que ahora manejan el poder judicial, el no saber usar esa herramienta, siempre hay como una excusa que se antepone a lo que realmente es importante, que es el bienestar de los niños. Lo primero tiene que ser los chicos, eso es lo más urgente, ¿no? Claro. Bueno, vos fíjate que nosotros tenemos un informe del gabinete donde dice que la mamá manipula a los chicos, que los niños le tienen temor, que los niños tienen deseos de ver a sus abuelos y a la familia paterna, pero que debido a que quieren cumplir los deseos de su madre y que tienen miedo de su reacción, nunca van a acceder a eso, y por eso se manda una revinculación con una psicóloga. En tres oportunidades se tuvo que sortear psicóloga, y cada sorteo de psicóloga, si la psicóloga no acepta el cargo para se vincular, tenés que esperar tres meses para pedir otro sorteo, y son, imagínate, en tres psicólogas tenemos nueve meses, más el año que hemos estado esperando el informe, más el tiempo que llevó que el gabinete diera esta resolución, o sea, nosotros hace seis años que no vemos a esos chicos. Seis años. Seis años, y tengo un bebé de tres años y medio que no conoce a sus hermanos, porque hay muchos niños mutilados, muchos niños mutilados, muchas infancias que están siendo dañadas inseparablemente, porque hay muchos niños que usualmente pueden sanar, y otros niños a los que les cuesta más. Claro, porque también va a decir, mira, viste que tu papá o tu mamá no pregunta por vos, viste, no es que no le interesa, como el chico no sabe, viste, entonces se siente abandonado, y después dice, bueno, como no tengo donde irle, le hago caso a mi mamá o a mi papá, ¿no?, al obstructor, ¿no? Nosotros tenemos una compañera que hace diez años que no ve a sus hijos. Mira vos. Le hicieron una denuncia de abuso y corrupción de menores a ella y a su actual pareja. Primero intentaron hacerle la causa de abuso a unos vecinitos, de amiguitos de los niños. El niño mayor de esta compañera tiene discapacidad, tiene parálisis cerebral. Cuando pasó todo esto, tenían, ese nena tenía ocho años, ahora tiene dieciocho. Ella ha salido, ella y su marido, ella inclusive estuvo detenida, su marido también. Ella fue mamá de su última nena que tiene nueve años, perdón, siete años. Fue mamá estando detenida en el servicio penitenciario. Este, a su marido que trabajaba para el gobierno lo echaron, trabajaba en el registro, en rentas, perdón. Este, lo echaron de su trabajo. O sea que, mira toda la problemática que acasrea. ¿Le habían comprobado algo o no? No, han salido sobreseídos, han salido sobreseídos en dos, en dos oportunidades y vuelven a apelar. Y esas apelaciones lo único que hacen es dilatar el tiempo. Pero si ya han salido sobreseídos en dos oportunidades, ¿hasta cuándo la justicia les va a dar esa posibilidad de seguir dilatando el encuentro? Pero aparte, ¿qué podés apelar? Si vos me estás acusando que hay un abuso y el abuso está sobreseído, yo quiero preguntar desde la lógica a cualquier persona que escuche, ¿apelar qué? Si me apelaste de que yo violé, no violé, ¿quién vamos a apelar? Bueno, también hay algunas mujeres que dicen, no, dicen porque hacemos la denuncia y siempre salen indemnes, ¿viste? Obvio. Porque dicen, no, son violadores, son degenerados, son violentos. Pero hoy la verdad es que la justicia actúa al revés. Que la mujer absolutamente siempre sale indemne, siempre. Yo te puedo asegurar que no conozco en el tiempo que estoy en la organización y antes que no estaba tan empapada en el tema, no he conocido a alguien que haya, no sé, aunque sea pagado 10 centavos porque generó una denuncia falsa, le embromó la vida a una persona, le embromó la vida a su propio hijo o hija y que haya tenido, no sé, aunque sea un tirón de orejas, mirá ya lo que te digo, ¿eh? Un tirón de orejas para que recapacite sobre su conducta que está rompiéndole la vida al niño o a la niña. No, no, la denuncia falsa no rompió nada. No puedo entender que eso tampoco se lleve a cabo, ¿entendiste? O sea, vos haces una denuncia falsa y ya está todo bien, no importa. Dañaste a la otra persona, no importa. Les pasaron seis meses, pasaron años, no importa, no importa. O sea, eso es lo peor que tiene hoy la justicia argentina. Él no importa o él está todo bien. Es bueno que lo hablen dos mujeres también, porque a veces, ¿viste? Que dicen, no, cuestión de género, ¿viste? Y te virtúan las situaciones, ¿no? No, en eso no existe la cuestión de género. Hay obstructor y hay obstructora. Es que en realidad no existe la cuestión de género en la justicia. Terminemos con esta payasada, porque es una payasada. ¿Cómo justicia con perspectiva de género? Eso es ideológico. La justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Porque vos, sea género femenino o masculino, te favorezca. ¿Por qué es femenino? Pero vos sí sabés que vos ya entras... ¿Por qué género siempre es femenino? Es de género, ¿entendés? Claro. ¿Qué género abarca a los dos? Bueno, yo el otro día le comentaba a Graciela que estuve en una repartición que hay acá en el juzgado de familia, que es la oficina de violencia intrafamiliar y de género. Y la delegada de esa oficina me decía que ella no reconocía bajo ninguna circunstancia que las denuncias falsas existieran y que para ella lo que existía eran víctimas que se retrotraían de sus dichos por falta de medios económicos para subsistir o porque ven que sus hijos la están pasando mal, pero que ella no amparaba bajo ningún punto de vista que las denuncias falsas existieran. Y bueno, entonces ella tiene una tendencia, es tendencia. Claro. Pero además imagínate que la figura del... La figura del... Ay, ¿cómo le decía el otro día a Graciela que se me fue? Del falso testimonio. ¿A quién se le ocurrió? Porque si no existe la denuncia falsa, no existiría el falso testimonio tampoco. Evidentemente, por algo existen. Y si vos me decís... A ver, yo por ejemplo, soy mujer y estoy a favor de la legalización del aborto, pero también soy consciente que somos 46 millones de argentinos y que no todos están a favor y que todavía la ley no está promulgada. No, lo que pasa con la ley del aborto es esto. Obviamente que hay chicas que no tienen para pagar, bueno... Claro, pero a ver, pero que el INADI, que es un ente que nos pertenece a los 46 millones de argentinos, antes de que se promulgue una ley, ya tenga la bandera del aborto colgada en su frente, me resulta chocante para los que no están de acuerdo y que están esperando que la ley actúe como tiene que actuar, a ver si se promulga o no se promulga la ley. Así adoctrinados estamos. O sea, los hombres acá entran, pues la mayoría son hombres, esa es la realidad. Hay muchas mujeres, hay muchas abuelas, pero es una problemática mayormente de los hombres. Y ya entran con el tío izquierdo porque el adoctrinamiento que se está sufriendo es grave. Y es como yo lo planteé ante ni una menos que tuvimos una charla, no todos, están todos siendo juzgados con la misma vara, pero no todos son violadores, no todos son pedófilas, no todos son abusadores, no todos son golpeadores, no todos son asesinos. También hay mujeres que usan, hacen uso y abuso de la ley para hacer mal. Y eso es algo que no tenemos que perder de objetivo, que acá lo importante no es ni la mamá ni el papá, acá es que se haga justicia por los niños, que es algo que nadie está viendo. No puede ser que hagan una denuncia, para bien o para mal, sea cierto o no, una denuncia de abuso y pasen dos años para que se haga una cámara GESEL, cosa que acá pasa, y durante esos dos años el niño no tiene contención psicológica. Y si realmente ha sido abusado o no, a ese niño se lo deja librado al azar, que haga lo que él pueda solo con su cabecita, con sus sentimientos, con sus emociones, y la verdad que es una cuestión bastante autodestructiva la denuncia falsa, porque causa problemas en todos los ámbitos, en todos los sectores. Sí, yo creo que esto tendría que empezar desde la escuela. Tendría que haber, no sé, dentro de alguna materia que se tratara este tema, que se fortaleciera el tema de la autoestima, si es para la mujer golpeada, y también fortalecer el tema de que ser mamá no implica que mañana uno denuncia al esposo para quedarse con los hijos, porque los hijos no son propiedad de nadie. Yo creo que necesitamos esta conciencia de cultura y educación. Así como los enseñamos a escribir, deberíamos también enseñarlos a ser buenas personas, a personas con orgullo, con estima, y fundamentalmente, ¿viste?, que no sean destructores, porque una mamá que hace una denuncia, o un papá que hace una denuncia, no perjudica al otro o a la otra, está perjudicando directamente al menor. Exacto. Directamente. Entonces, si uno quiere tanto a ese niño... No, yo no creo que se quiera un chico así, yo creo que ese toma al hijo como objeto... Opinio igual. Y no es que te quiero, hijo, porque tengamos en cuenta que la función paterna o la función materna son funciones que puede hacer cualquier persona, porque es una función. Es decir, ahora ser papá y ser mamá, bueno, se cumple la función paterna, pero hay mamás que venden a los hijos... Ojalá la justicia lo entendiera de esa manera. Hay papás que los obligan a trabajar, los mandan a pedir plata, es decir, o los obligan a trabajar y que les den la plata, o a prostituirse, no sé, tanto chicos como chicas, porque también uno podría pensar, no, no, se prostituían las chicas, no, no, también se puede prostituir un pibe. Sí. Hay que abrir la cabeza, porque es como estaban diciendo ustedes, esto, hasta que no te toque, parece que no existe, que no puede ser lo que estamos hablando. Sí, es así, es así. Es así, acá cabe, ¿viste el famoso algo habrán hecho? O sea, si vos te separaste y algo hiciste, o le pegaste, o fuiste malo... Y si sos mujer y te quitaron tus hijos, por algo será. Por eso también pasa. A mí no nos tenemos que olvidar también de los escraches, porque los escraches ahora en redes sociales que se comparten como moneda corriente, la gente a veces no se da cuenta de lo que comparte. Y sí, mira, a mí me contaron dos personas, yo cuando lo contaba a la gente, como era mentira, no le daba importancia, hasta que después le empecé a ver la cara a la gente, y la gente ya me empezó a dudar. Sí. Entonces, te hablo de dos hombres, como te puedo hablar de dos mujeres, ¿no? Es decir, porque vos, si no, me hice una denuncia por abuso, y viste, la gente que son primos, parientes, y ya te empiezan a mirar con otros ojos, ¿no? Aunque vos hayas tenido una conducta intachable. Está bien, la gente se puede dar vuelta en cualquier momento, yo no voy a decir que no. Pero, viste, no te deja ni la duda. No. No, y además es como una incitación al odio, porque uno no sabe la reacción que va a tener el otro. Y si yo puedo decir cualquier cosa de vos, y puedo publicar tu foto en redes sociales, y poner que sos un pedófilo, un violador, no sé, un asesino, no sé, lo que se nos ocurre ahora de pronto, y alguien lo comparte, y alguien te ve en la calle y dice, ah, este es un asesino, es un violador, es un pedófilo, y te pega un tiro y te mata, después, ¿a quién le voy a llorar? Sí, sí, sí. Pero a nosotros nos pasó este fin de año, la mamá de mi nieto publicó como que el nene estaba perdido, que lo habían raptado. Imagina. Y tuvimos que tener al nene, o sea, aclaro que la justicia se había juzgado, todo el mundo sabía dónde estaba el menor y por qué estaba con nosotros. Perdóname, perdóname, Graciela, ¿le pagan a ese abogado o es un abogado de oficio? A ver, en el caso de la mamá, creo que la paga, no sé, porque no tengo contacto con ella. La verdad que no sé, pero creería que la paga. Pero hasta la abogada de la mamá del nene publicó en Facebook, llamó a Missing Children, yo tuve que comunicarme, buscar a ver quién era, dónde estaba Missing Children, para que dejaran de postear a mi nieto como perdido. Pero lo terrible de todo esto, hoy me río, la verdad, pero en su momento fue terrible. Claro. Que no pudimos ir a un shopping donde estaba todavía Papá Noel, en diciembre, donde él quería ir a ver a Papá Noel, y no lo pudimos sacar, porque como había posteado por todos lados, y son todas amigas de acá, de la zona, amigas de la mamá, ¿no? Me refiero, que el miedo nuestro era que nos vieran con el nene, llamaran a la policía, no nos lo iban a sacar porque teníamos los papeles de juzgado, pero el mal momento que pasaba el nene, ¿quién se lo iba a sacar? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, tuvimos que tener al nene, como quien dijera, en casa, iba de mi casa, de mi hija, de mi hija, de mi otra hija, y así estaba, pero en la calle ni siquiera comprar a media cuadra. O lo tenías que llevar a otro barrio, ¿no? Lejos. O lo tenías... No, y Luis, el tema es que las redes ahora vos no sabés por dónde detonan, ¿entendés? Entonces es un riesgo andar con el nene en la calle, porque en ese momento, ahora ya, este, no, pero en ese momento, vos fijate, la propia madre privó a su hijo de ir a ver a Papá Noel, de ir a... No, pero no lo tienen... Esto también es una conducta psicótica, ¿no? No lo tienen en cuenta al otro. Entonces se agraza, no tienen en cuenta si es el marido, si es la mujer, este, si es el hijo. Es una conducta patológica. Luis, yo te puedo dar un ejemplo. Yo siempre hablo de la causa de mi marido porque es la que más conozco, siempre digo lo mismo. En la causa de mi marido, en la causa penal, lógicamente que a él se lo peritó, en la Secretaría Social, que es el ente que perita psicológicamente a las partes. Bueno, la apariencia psicológica de él, de perfecta, inclusive dice que su personalidad no condice con el delito que se le está imputando. Se adjuntó a la causa penal la historia clínica de la madre. La madre, o sea, ella es como, en la historia clínica, está asentada cada visita de ella al psicólogo, cada visita de ella al nutricionista, al ginecólogo, paso por paso. Ella dice que es adicta a la cocaína y a la marihuana, que ha disminuido su consumo, que quiere dejarlo por sus hijos. Ella dice que tiene ideación suicida desde los 18 años. Ella dice que se corta los brazos y las piernas. Ella dice que mezcla la medicación con el alcohol y le dan crisis nerviosa. Ahí su psiquiatra pone la cantidad de dosis que le da de medicación. Ay, Dios. Y los niños están con ella, y ella en septiembre del 2018 hizo otra denuncia por abuso a otra ex pareja. Yo creo que con este relato, Luis, no hay que preguntar por qué estamos como estamos y por qué cada día en las organizaciones hay más papás, mamás, abuelas que reclaman por el vínculo. Y salvando las diferencias. Estás para entender que esta señora es nociva para esas menores. Y salvando las diferencias, porque con Graciela yo le decía que yo tenía la... como que yo tenía una visión de Buenos Aires como un lugar tan grande y yo decía bueno, debe ser todo con una agilidad, con una facilidad mucho mejor que la de acá, porque por ejemplo acá en San Juan tenemos muchos departamentos alejados que tenemos 5 o 6 horas de viaje y tenemos 3 juzgados de menores, 2 juzgados de familia. No hay más. No hay más. O sea, es una sola Secretaría Social, un solo instituto que se llama NIDI que es el que hace las cámaras GESEL para toda la provincia. O sea que imaginate las demoras. Son eternas. Sí, a veces... Y a veces... Y quiero recalcar también en esto que yo ya lo he consultado con algunas psicólogas y algunas consultoras que una cámara GESEL es muy dolorosa para un chico. No es que es una cosa... Sí, muy dañina. No es que... No, le va a salir... Sí, pero es como dijo Emilia, ¿no? Es decir, que te revisen, que te empiecen a hablar, que haya un montón de gente, que te lleven a un juzgado. Porque esto es terrible, ¿no? Legalmente se llama intervenir a un menor. Sí. Como si vos tuvieras una intervención quirúrgica. Claro, ajá. En este caso es una intervención judicial. Cada vez que un niño pisa un juzgado o pisa un servicio local o pisa un EPI en provincia o una defensoría, este niño en ese momento está siendo intervenido. Entonces, fíjense ustedes, cada vez que un niño como tenemos nosotros con problemas va a un juzgado, le hacen una marca. Fíjense en la cantidad de operaciones que tiene ese chico en su espíritu, porque no es que van una o dos veces, van muchísimas veces. Y si hay denuncias en caso de abuso, es peor. Entonces, yo lo que digo, si estar la figura legal donde las psicólogas dicen que es muy malo que el chico mientras menos intervenido esté es mejor, ¿por qué desde la misma justicia no se agilizan los tiempos, no se mejora el trato, no se lo escucha al menor? Yo no creo hoy, honestamente, que haya chicos tontos. Estamos en un momento en que los nenes desde un año saben, no sé, con el dedito, con el celular porque me ha tocado por mis nietas. Sí. A menos de dos años, saben, ponen YouTube y eliminan la propaganda y no hablan de pronto, pero eso lo hacen. Entonces, hoy un chico que viene tan despierto, que está tan maduro, yo creo que escuchándolo no necesitamos tanto maltrato porque también es un maltrato el intervenir a un menor. Sí, sí, aparte, bueno, los impedimentos de contacto. No, eso es malísimo, pésimo. Que va la hermana, va la tía, no, no, no. Y después no te lo toma, la fiscalía no te lo toma, lo tenés que refrendar. No, la verdad que es un camino arduo, doloroso, triste, y por sobre todo, es largo. O sea, la verdad y lastimosamente es largo. Largo y angustiante. Largo para todo. Y angustiante. Sí. Graciela, no sé si vos recordás, quizá vos también, Luis o Cristian, ahí, el caso que hubo a fin de año, era el año pasado, de Adrián, que era un nene de Santa Fe, que se terminó colgando en su cacheta, se suicidó. Creo que Adrián tenía nueve años. Hay muchos, Adrián, ¿eh? Sí, debe haber, debe haber. Hay muchos. Sí, sí, no hay, hay, También que cruzan la ruta, cruzan la ruta y hay, si tuviera un accidente. sí, viste. Y ese índice no aparece en ningún lado. Entonces, realmente es preocupante, es preocupante. Hay muchos niños que caen en la droga a tempranedad, hay mucha disfresión escolar, todo a raíz de este tipo de problemáticas que le creamos los grandes a los niños. Entonces, la justicia, que es la que tiene que ponerse en el medio y sentarse a mediar, si lo único que hace es acrecentar los problemas o dilatar los tiempos, la verdad que no está ayudando ni está amparando a ese menor que está en problemas, porque si está judicializado es porque está en problemas. Claro, sí, 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 hay un problema. Gran problema. El tema es, claro, cómo se demora para que tome una determinación un juzgado, y mientras tanto los chicos siguen prisioneros del obstructor, del papá obstructor. Claro, lo terrible es eso, que siempre quedan en mano, del que, para ponerlo de una manera amable, es el malo de la película. porque un papá que es obstructor es porque, digamos que psicológicamente no está bien. Y a ese obstructor, la justicia le deja el niño. Si esto fuera más rápido, más fácil, más dinámico, donde se pudieran hacer los estudios que convengan y que amparen al niño, donde se hagan con los psicólogos, con los equipos técnicos, como corresponde, y que ya insisto, rápidamente, ese niño dejaría de estar en manos de quien no debe. Claro. Porque aparte después, tu papá no te llamó, o tu mamá no te llamó, no le dio la plata, porque si ya te pido tu chupetín, no, no, porque ese, no me dejó, no me mandó. ¿Y el chico por qué tiene que vivir esa situación? Emilia, vos también, este, viste que también hay chicos que la mamá lo, estoy hablando de la mamá porque es el tema que estamos tocando en general, podría, algún papá también lo hace, ¿no? Yo no quiero hacer una cuestión de, de, de solamente mujeres, pero, este, que dice, si vos querés ver al otro papá, este, yo lo voy a, lo voy a mandar a matar, o te lo mato. Sí. Bueno, nosotros tenemos, tocado, en el teléfono, en el teléfono celular que nunca la justicia esperitó, mensajes donde, donde, no sé, una semana antes de la denuncia le decía, por favor venía a ver a tu hija porque está desesperada, mi marido, por ejemplo, tenía un régimen de visita a partir de las 7 de la tarde, a las 6 y media le decía, ya no sé qué decirle a tu hija, está desesperada por verte, después mandaba mensajes diciéndole, bueno, si no me pagás la cuota hasta tal día, porque era del 1 al 10, pero mi marido, por ejemplo, te lo doy como ejemplo, cumplí el 6 de abril, si no me depositás la cuota ya, el 6 no los ves, y no los vio, porque inclusive cumplió, porque le hizo la denuncia, no se los dejó a los del 27 de marzo, le hizo la denuncia el 11 de abril. Graciela ha tenido acceso a los mensajes, mensajes intimidatorios, y a nosotros nos ha pasado como pareja de que la nena viniera y nos dijera totalmente enojada, mi mamá dice que vos no has ido tres días a verme porque estabas con tu novia, y no era así, mi marido mandaba mensajes para ir a buscarla y le decía, no, vengas porque no te la voy a entregar, inclusive, mira lo que nos pasó, que lo cual me pareció una locura, porque yo soy mamá y yo tomé la determinación de ser mamá, entonces cualquier acción o cualquier actividad que yo determine mi vida de ahora en más, teniendo hijos, o sea, yo tengo que pensar que los tengo a ellos, y a nosotros nos pasó que en el último recital del Indio Solari, que fue ahí en Olavaría, la mamá de los chicos de Emilio, de mi marido, se llama igual que yo, se fue al recital y estuvo 22 días perdida, en esa lista de gente perdida que había, bueno, estaba ella, ¿cómo una persona adulta de casi 30 años se pierde durante 22 días? No, se pierde no, se va con donde hay lo que haga, falopa, alcohol, faso, ¿entendés? Nos pasó también de ir a buscarla. Y dale que va, y te digo todo, porque también la van así, ¿no? Así, yo. Claro, nos pasó por ejemplo de ir a buscarlos una, mi marido, ¿no? De ir a buscarlos una tarde, cuando los fuese a integrar a la noche no había nadie en la casa, y se fue a Kostkin Shock, 10 días, y el bebé tenía 7 meses, en ese momento. ¿Y quién los cuidaba cuando se iba? Y cuando se fue a Kostkin Shock, quedaron a cuidados de mi marido y de mi suegra, porque en ese momento nosotros también vivimos juntos. Y cuando se fue a Olavallía, que estuvo los 22 días perdida allá en Buenos Aires, quedaron a cargo de su abuela materna. ¿Y la abuela materna no se los daba tampoco? La abuela materna, cuando... Algo debe mover también la abuela materna, ¿no? Para que un hijo salga... Mira, básicamente, vos que recién comentabas que sos consejero... Consultor psicológico. Consultor psicológico, bueno. La ex mujer de mi marido fue... Es hija biológica de una mujer que se prostituía en su casa. Ella era la mayor de los cuatro hermanos. Cuando tenía seis años, se las quitan, le quitan los cuatro chicos a esta mamá y los reparten en hogares. Ella estuvo tres años en un hogar hasta que fue adoptada por esta mujer que también tiene problemas de depresión y un montón de otras cosas. Ya la adoptó grande. La nena... La nena. Bueno, en ese momento era una nena. Tenía nueve años, pero ella ya tenía problemas de adicciones. O sea, sus problemas vienen de chica. Tiene muchos trastornos. Yo... Este es como un pensamiento mío personal y me hago cargo yo. Para mí, que su hija esté perdida es muy conveniente para ella porque lo único que ella tiene son esos niños. Esta mujer no tiene más familia. Entonces, a mí me ha pasado que hemos estado con mis suegros en una feria porque mis suegros que venden dulces, salsas y todas estas cuestiones artesanales y hemos visto que los lleva de la mano su abuela y mis suegros se han acercado a saludar y la abuela no se los ha dejado ver. Ah. No, no. Las cosas están judicializadas. Ustedes ya saben cómo son las cosas y yo digo, a ver, siendo abuela, ¿te gustaría pasar por la misma situación? Pero no sé... ¿Viste? Sí, bueno. Por algo... Mira, igual cada caso siempre es particular, ¿no? No hay que generalizar, pero cuando se vienen dando unos elementos hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Pero hay indicadores, Luis, que uno tiene que... Claro. Son alertas. Pero además si presentas la historia clínica que ya dejen aviso todos los trastornos que tiene esta persona y además se suma el informe de la Secretaría Social que depende del Estado... Sí, no sé qué tienen que hacer. La verdad que ¿por qué no decide la jueza cuando teniendo todo ahí? No sé cuál es el impedimento. Mira, cuando cayó la denuncia en el juzgado que cayó acá en el cuarto juzgado de instrucción, en el cuarto juzgado de instrucción no tenía juez. Estaba con jueces subrogantes. Entonces, durante el primer año y medio no se hizo nada porque no había un juez que firmara. Firmaban los de los otros juzgados como subrogantes. Perfecto. Hasta que salió la Cámara GESEL un año y medio después. Se hace la Cámara GESEL no sale concluyente porque la nena como dice Graciela con un año los niños ya saben manejar todo. La nena tenía casi cinco y no sabía ni siquiera decir que tenía cinco con la manito. O sea, que vos imaginate el estado de la vida que tiene esta criatura que no sabía cuando le preguntaron su papá ya dijo que no tenía papá. No, porque hay una cosa que lo hablé yo el otro día y lo hablo siempre. En esto de la pandemia me salgo un poco del tema para ver. En esto de la pandemia mucha gente dice no, no vengas a ver a mi hijito porque recién nació dos meses, cuatro años, cinco años. Y el chico necesita el estímulo del vecino, del padrino, de la tía, de la abuela. Entonces ya vivimos una sociedad patológica con esto de la pandemia. Y vos imaginate que una chica así que se droga y qué sé yo con qué vínculos tiene. ¿No? Bueno, pero fíjate en los fallos de la justicia. O sea, yo creo que en este caso si hubiera alguien que tuviera dos dedos de frente y un poco de criterio tiene que intervenir San Juan lo que es justicia de familia. O por... En este caso, ¿no? Claro. Y por lo menos... Y por lo menos... Claro. Y mandarlo... ¿Cuántos años hace que esos chicos están con una mamá que se droga, que creo que hasta tuvo intentos de suicidio? Sí, así lo dijo. Que se viste sin problemas, que se corta... Entonces vos después decís... No, y cuando nosotros... A mí me pasó de preguntárselo directamente a una psicóloga del gabinete y cuando le dije, bueno, pero a ver, si la mamá se corta, si la mamá tiene este problema, si la mamá... Y me dijo que la mamá tenga esos problemas no es peligroso para los chicos. ¿Cómo no va a ser peligroso para los chicos y para los maridos? ¡Ah, qué genial! Pero me lo dijeron a mí, ¿eh? Y mi marido llegó un día... Recibieron a la Academia Spidman. Claro, pero ustedes imagínense que mi marido llegó un día a buscar a los chicos y ella había prendido las hornallas de gas. O sea, había abierto el gas e inclusive tenemos la carta suicida de puño y letra de ella y estaban los chicos ahí. ¡Uy, pero por favor! Entonces, es una causa que todo el mundo que la ve, porque si ustedes tuvieran acceso a leer los mensajes de texto y el hostigamiento que ha sufrido mi marido por parte de esta mujer es una locura. No sé, decirle, como no accedía a verla, lo trataba de gay, reprimido, de que le iba a cagar la vida, de que ahora sí iba a jugar la mejor carta y lo terminó haciendo. Sí, aparte dice, porque después también está esto, dice, no, vos no tenés los testículos para esto, yo soy la que los mantiene, yo soy la que puede, vos sos un imbécil, vos lo descalifican también, ¿no? Es decir, tanto de un hombre como de una mujer, estoy hablando de este caso, ¿no? Por ahora. Sí. Hay hombres que también dicen lo mismo de una mujer, ¿no? No, pero este caso lo das vuelta y existe, ¿eh? Claro. sí, sí, sí. No, además imagínate la cabeza de mi marido todo el tiempo, este, porque, por ejemplo, se me ocurre contarte otra anécdota dentro de toda esta orágine y esta locura, en abril fue la denuncia, en octubre, cinco meses después del mismo año, la mamá publica en una página de Facebook de compra-venta de acá de la provincia que necesitaba una niñera. Entonces, vemos el aviso y le digo a una amiga mía, por favor, comentale, a ver qué va a hacer con los chicos. Entonces, mi amiga le dice, mira, vi tu aviso, esto está presentado también ante la justicia, vi tu aviso, bueno, yo tengo 27 años, soy mamá soltera, cuido chicos. Bueno, decime dónde vivís, para qué hora necesitas, le dice mi amiga, para allá, te los dejo ya y los paso a buscar tipo 6, 7 de la mañana, no te va a costar nada hacerlos dormir, yo los llevo con la cena ya comidos, o sea, que vos lo único que tenés que hacer es darles la leche. Que se lo diga cualquiera, ¿no? Como que se lo diga cualquiera. Claro, o sea, vos imaginate, no te va a costar nada hacerlos dormir con la leche y los dibujitos, ellos son felices. ¿Cómo vos dejás a tu hija que según vos fue abusada hace 5 meses en manos de una persona que vos no conoces? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y si tu marido le hace una denuncia de prostitución y todo eso? Y en este momento como ella es la parte creyente y él es la parte que está acusada, él no puede denunciarla de nada y también tenemos que rogar que a ella no se le ocurra denunciarlo de nada porque la exhibición de prisión se nos va al tacho y él va detenido, no importa si ella dice la verdad o no. Así que como que nos mantenemos ahí. Bueno, miren, estuvimos, ya se me acortó el tiempo, yo quisiese que dejen donde ubicarlas, Graciela, Emilia, Palacios, un teléfono, bueno, la página ya le dijeron por nuestros hijos y papás en lucha. Papás en lucha. Bueno, y el número de teléfono es el 264-488-02-50, ese es el número de la agrupación y si no en la página un mensajito y bueno, y si no con Graciela porque a veces me escriben a mi gente de Buenos Aires a Graciela lo escribe gente de acá de mi zona entonces también entre nosotros nos pasamos la gente para poder abarcar y contener. Somos muchas las agrupaciones a nivel país, lamentablemente, no solamente a nivel país, nos escriben de otros países también. La problemática va en crecimiento, es importante que todos sepan que nadie esté exento de que le pase y que hagan los ojos y que los niños necesitan que nadie se quede callado y que nadie sea cómplice. Y porque después también hay padres o madres que abandonan la lucha porque al final tanta lucha y qué sé yo y después el chico no te conoce más y no, viste, que se lo ves a los cinco años y quién es este o quién es esta. A los cinco con suerte, a los cinco con suerte. Y la justicia ampara toda esta locura. que han buscado después de la mayoría de edad porque tenían algún recuerdo de que ese ser del otro lado en algún momento les dio cariño, viste, porque la gente se cree que el chico no se acuerda y tiene memoria. Bien. Bueno, Graciela y Emilia. Les agradezco y seguiremos hablando. Dale. Un gusto enorme. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Somos siempre del ambiente. Se vuelve el programa 11 51 47 54 72. Vamos a una pausa, Facundo. Dale, gracias.